Pero lo primero es lo primero. Vamos a escuchar las palabras de... De Mario Macías, adelante. Daniel, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, he estado pegada a tu interpretación, he estado pegada a la canción, he escuchado la letra, me ha provocado escucharte todo el tiempo. De verdad me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo la vi, yo la vi que se involucró con la... Cuando la china se iba, la miraba con una nostalgia. No, y la china me parece que, o sea, Karen actuó muy bien. Este, este, de verdad que... Igual que Johnny, parecían novios. Tranquilo, 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 tranquilo. Jepe, que no sé qué están cruzando acá, Pe. Mi querido Diego Dibó cerraba los ojitos y cantaba con yo, con, perdón, con Daniel. ¿Qué le parece, hermano? Sí, así fue. Bueno, nosotros en los cortes comerciales, acá estamos sentados en esta mesa, conversamos, entrecambiamos opiniones. A mí me interesa mucho saber lo que piensa Yuli Ibaña en canto. Este, y... Buena o no la apuesta, él, perdón, ha sostenido y ha hecho que a mí me guste la apuesta. ¿Ok? Y eso es lo que yo siempre rescato. La apuesta puede estar buena o mala. Pero si tú no la sostienes, si tú no la haces interesante, va a estar mala siempre. Yo creo que tú has tenido hoy una presentación redonda, Daniel. Muy bien. Estaba con mucha expectativa de escuchar los comentarios del jurado. Yuli Natter se emocionó, entraba, ¿qué pasaba? ¿Le gustaba, no le gustaba? ¿Estaba movida por dentro? Voy a explicar, voy a explicar. A ver. Lo primero y lo más importante, has cantado espectacular, has conectado con nosotros, has emocionado. Y todo ese lado, mil puntos. ¿Dónde está mi no satisfacción? Como director, si es que tú has influido en la apuesta y has decidido a los actores de tu puesta en escena, creo que has cometido gravísimos errores. Creo que has tenido una apuesta tosca, evidente, sobrecomentada. Un romance que no era ni romance ni no romance, sino nos reíamos porque el chino al lado con Karen y no sé cuántos que me distraían. Creo que no ha habido sensibilidad para el montaje y la puesta en escena. Ha sido directa, el peluche, descriptiva y qué sé yo. Como directora, que eso es lo que soy, siento que es una apuesta tosca, que como director todavía no eres grande, pero como cantante eres espectacular. Muy bien. De a poquito vamos construyendo la carrera, director. Usted no se preocupe.